Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2, está conformado por Álvaro José Enrique, Almiradrio Alejandro, Rosa Virgen y Jessica Durman. Nosotros les vamos a hablar sobre el análisis histológico del Pérdido de Orologantus, escrito por Lineo en 1758, de la familia Donisquiodontine. Bueno, listo lo que ya mencionaron, es el estudio de los tejidos, que los tejidos son una otra operación de células que tienen el mismo funcionamiento. Bueno, estos peces son su histología completamente diferente a la de los demás, ya que ellos no presentan ni siquiera escamas típicas, ellos en vez de eso tienen espinas muy fuertes. ¿Dónde está la familia Donisquiodontine? Punta de dos géneros, 15 despedes y las características morfológicas del pez son con un cuerpo muy robusto, una cabeza grande, espinas fuertes como ya les dije y una mandíbula muy fuerte. Bueno, su nombre común es pez globo pecerizo, esto se debe a su modo de defensa, ya que tiende a tomar agua y formar una esfera y en ese momento las espinas quedan erectas y es lo que hace que tengan muy pocos refrigeradores. Bueno, nuestro objetivo es que mediante la identificación histológica conocer el funcionamiento de sus órdenes y sus tejidos en base a los cortes obtenidos. Nuestra área de estudios fue el Coromuelo, ubicada en la Bahía de la Paz. Nuestra metodología, antes de la disección se relajó el pez con aceite de clavo cambiando su temperatura con hielo, posteriormente se diseccionó haciendo un corte en la parte ventral y colocando los órganos reconocibles para nosotros en mis ocasiones previamente ya edificados. La aplicación se realizó en formular 10% durante 72 horas, posteriormente con un lavado de 24 horas con agua corriente para la reservación fue al igual de 60%. Después de la deshidratación y el aclarado se realizó en el procesador automático de tejido con una infiltración e inclusión. En la infiltración se realizó en parafina, después de la infusión en bloques o parafina retirando el exceso con navajas. Después de eso se hizo los cortes con parafina, los cortes retirando, lo siento, los cortes se realizaron en un microtomo. Después de eso se realizó la desparafinaización en un baño, en un baño, en un baño de protección gracias con agua y que era el pequeño energía de gracias. Después haciendo el secado y la deshidratación. La tensión se realizó con tres tensiones diferentes que ya después se les voy a explicar. Después haciendo la deshidratación y el aclarado, el montaje, con todo lo observación de las normas ya sostenidas. Bueno, para fines de ese trabajo se trabajaron tres tensiones diferentes. hematoxicilina y bocina que va a teñir las estructuras vasófilas de un color morado las estructuras acidófilas las va a teñir de un color rosado también tenemos la tensión de azul de picometilo que nos va a teñir de azul a verde en diferentes coralidades dependiendo de la naturaleza de la muestra y la tercera es la tensión modificada de Van Ginson esta tensión nos va a teñir los núcleos de marrón a negro nos va a teñir el colágeno de rosa a rojo y el citoplasma nos lo va a teñir de un color amarillento nuestro resultado que vimos en como es que identificamos cada uno de los órganos y las principales características para poder decir las funciones y identificar la parte que cortamos del organismo en este caso se puede ver lo que son apagados de la criatura de la tránsula del pez esto es lo que es el arco banquear si, seguido por el citoplasma y las torneras banqueantes en cada una de estas torneras banqueantes se observa el epitelio respiratorio que se encuentra alrededor de todas ellas esta imagen fue tomada con la técnica de multiplicar de Van Ginson A40X es la misma imagen solo que esta tomada a 10X para que se observe de mejor manera lo que es la estructura de los filamentos branquiales que es toda esta zona, los filamentos branquiales, los altos branquiales de coro en estro es importante mencionarles que en nuestro organismo se encontraba un parásito el parásito lo identificamos como un monociliado es importante mencionarles que en nuestro organismo se encontraba un parásito los peces se encuentran justamente en las branquiales, los parásitos de los peces pueden arrojarse desde las branquiales en la lengua, en los intestinos y causan lo que es este... lo que es daño al organismo o simplemente son los peberos y no le causan la muerte solo lo utilizan como alimento en este caso podemos observar de manera más clara lo que son los filamentos branquiales de la parte respiratoria y se observa de hecho mejor las células pilares y los dispositivos en cada uno de ellos bueno lo que se observa aquí es un corte de musculo esteroesquilético con corte circular por la naturaleza del corte vamos a observar células semicirculares con núcleos periféricos también se observaron musculo esteroesquilético de forma longitudinal que igual por la naturaleza del corte se observaron como fibras sin ramificar y además mostraron núcleos periféricos que mostraron estrías es importante mencionarles que el musculo se extrajo a nivel torácico y además presentó un color blanco además la cantidad de musculo blanco era mayor que la de musculo rojo esto es característica de prendas que realizan movimientos cortos, rápidos y fuertes por lo mismo lo que menciona del tipo de musculo que presenta pero no podemos determinar que es lo que consume este organismo este organismo como el nombre con ética la familia se distingue por ser verdón porque tiene dos placas en los dientes y estas placas les ayudan a consumir lo que es coral y... coral y rival al momento de la pesadra el corte del intestino de hecho todavía traía lo que es sedimento y se tuvo que limpiar el tejido en esta foto podemos observar lo que es el intestino delgado el intestino se observa más que nada al momento de estar manipulando al organismo en el momento de la discesión el intestino tiene como características lo que son las fresas y los valles la procesa del tejido conjuntivo esta imagen es formada con la técnica de magnificar el banquismo y es una básicamente de la parte de ellos otro organo que tuvimos que identificar fueron los pobres del hígado y este se presenta en lo que son los todas estas formas son los heparositas y esta estructura es característica de las pesas se le determina como son los pancrépticos en este caso este organo también se caracteriza pues es hematomoyético esto quiere decir que produce sangre y aquí se puede observar los nitrocitos esta imagen fue formada con hematocinina a una sacanita de cromita X este organo es el vato y y de manera natural igual es un organo un organo un organo masipoyético estas zonas es donde se están quedando los nitrocitos se pueden identificar lo que son algunas trabéculas y la mezcla roja y la mezcla y la mezcla que se diferencian por la presencia de nitrocitos y nitrocitos la mezcla esta imagen fue formada con azúcar de cromitilo a una sacanita de nitrocitos en esta zona se observa lo que es un conjunto de melanoma estas estructuras se observan cuando se observan de manera muy específica en las personas peces cuando están bajo una bajo una enfermedad o están en defensa de algo en el caso de los parámetros que tienen las grandes las piezas la herramienta X es de la misma anilla solo aquí es para hacer énfasis en lo que son los nanotrófagos estas estructuras han sido muy documentadas a lo largo de diferentes estudios y se refieren como un conjunto de células oscuras con presencia de melanocitos y no se acuerdan de la otra pero son muy característica de las piezas que están en forma aquí se puede observar lo que es una arteria y entonces está dentro de ella bueno yo les voy a explicar las zonadas pero es importante antes de explicarles este corte tres puntos primero el desarrollo de las zonadas se llama homogénesis y este dependiendo de la referencia citada son las diferentes etapas otra cosa muy importante es que estas células presentan una excepción ya que el núcleo va a ser de color rosado muy claro y el citoplasma va a ser de color morado y el último punto importante es que el neutro press es tropical esto quiere decir que el desarrollo de las zonadas va a ser irregular o sea que vamos a encontrar un desarrollo de zonadas diferente bueno para el fin de este corte encontramos tres etapas la primera etapa van a ser células poco anchas y poco altas como esta y como este tipo de células las cuales aún no presentan un núcleo también la segunda etapa van a ser células un poco más grandes con núcleos centrales que pueden llegar a ocupar hasta tres cuantos de la célula y que presentan núcleos periféricos como esta de aquí y su núcleo periférico y su núcleo no periférico perdón y como estas de aquí nuestra tercera etapa van a ser células más altas y más anchas que las que mencionabas anteriormente y estas van a tener pequeñas gotas de lípidos que se llaman alteoros corticales como este de aquí que ya está presentando o por acá también estas células presentan un epitelio plano simple que las va a cubrir y las va a acompañar a lo largo del desarrollo todas las células encontradas aquí o todas las células las células graméticas son homogonias inmaduras todavía no llegan a la etapa de previtelogénesis que después de esta misma etapa se empiezan a llamar hombocitos el último órgano que pudimos distinguir por lo que decía el ojo está un poco destruido pero se quedan sanados las que son las capas lo más importante esta zona es la retina y se divide en donde son las capas lo que lo distingue son las células fotoreceptoras son los epitelioes que recubren esta zona y aquí se encuentran las células fotoreceptoras y aquí se encuentran en esta zona la otra es lo que sigue en el ojo por así decirlo es lo que es la zona de cartila variadina que recubre esta zona es el no, 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 no pero la estructura del ojo es la estructura del ojo que tiene lo que es la retina y luego la presencia del cartílago esta es lo que es la zona del cartílago y el tejido conjuntivo en la bibliografía se encuentra como dentro nuestro trabajo lo más alto que recubre la zona del cartílago para después seguir con lo que es la estructura encerrada del pez bueno como conclusión se llegó a la identificación de los órganos y además se buscó y se encontraba la información sobre su funcionamiento puntos clave o puntos que nos gustaría destacar fue que encontramos al parásito de las branquias y además que logramos una correcta identificación del desarrollo o nada de las número de las todas las 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 las